Bueno Roberto, te quiero agradecer mucho. La verdad es que nos sentimos muy cómodos con tu nota y esperamos que la gente se venga mañana, sábado 21 de octubre a las 21 horas en la Hugo Balso para que los muchachos tengan una sala llena y se sientan bien contentos de ejecutar la guitarra como Dios manda. Así que para ustedes exclusivamente les vamos a hacer un adelanto de nuestro próximo disco que es el volumen 2 de este que acaba de ganar Graffiti que tiene canciones propias hechas en formato del ayer. Esta en particular es una canción que le dedico al Chano porque con todo respeto y cariño por esa situación tan tremenda que le tocó vivir hace un buen tiempo. Son décimas, cuatro décimas a mi novia La Perica. Los que entiendan de qué se trata le explican a los demás. Para ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Tuve una novia querida que me doblaba que me doblaba el sombrero y muy narcisa en su esmero al sueño le dio salida sin pensar ni en la comida me acoyar me acoyaré a su cadera por creer que mis maneras tendrían el pienso justo para no pecar de mal gusto si la cosa iba de vera Fui tierno, osco y violento difícil es decir poco y que yo no me equivoco el exagero el exagero en el cuento atorado en el acento y hablando de ella quien fuera como acuse de contrera al amigo que previno con seso agudo y buen tino sobre los balaquera a los dos años y medio con los huesos astillados puse mi suerte en los dados soportando aquel asedio su demanda será ante Dios capa del diablo sin alma sarda zumbaba una alarma que lo dice en gran pericia es más miedo que malice y deshabituado a la calma última cuando traté de olvidarme como abrojo se me vino y ya cansado el vecino ni un peso quiso prestarme pues perica al desplomarme con mirada a su loguna dijo claro que ninguna me había prendido tanto dejando espuma en mi canto que más baldosa que luna muy bien muchachos que más que más que más